¿Cómo se han portado todos hoy? ¿Bien? Muy bien, como siempre. Mire qué tan bonitos los cuentos que escribe mi hijo. Todo un escritor. Es el futuro premio Nobel. Vos debes ser pequeño Héctor el varoncito. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no. ¡Uy! Lo que le falta a este niño es mano dura. La vida ya es lo suficientemente dura como para tener que añadirle más dureza. Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Pero nuestra obligación es alzar la voz, decir que vamos a resistir y que vamos a estar presentes en la vida pública. ¡Manuel está presente! ¡Manuel está presente! Hacía tiempo que no te veía. En este país la vida vale muy poco. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema, solo de los demás. Al final lo único que perseguimos es la belleza. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Y así se despide con cariño Héctor Abad tercero. Seguro te preguntarás por qué firmo como tercero. Pues porque tú vales por dos. Buenas noches a ti. ¡Suscríbete al canal!